Modularización de programas, funciones propias del lenguaje de programación, definición. En algún momento hemos tenido la necesidad de realizar cálculos matemáticos, como obtener la raíz cuadrada de un número, o tal vez su valor absoluto, o permitir que reconozcan tanto mayúsculas como minúsculas. A esto los programas ofrecen funciones propias que permiten realizar operaciones y sea más eficiente el algoritmo del programa. Definición. Las librerías estándar del lenguaje C contienen funciones que le son propias para realizar operaciones de uso frecuente. Por ejemplo, la librería mat.h, que permite calcular la raíz cuadrada o la potencia, o la librería ctype, que permite la transformación de caracteres a mayúsculas y minúsculas. Observamos el programa. En la línea 2 y 3 se invocan a estas librerías. En la línea 14 se utiliza la función topper para devolver convertido a mayúscula una letra ingresada, en la línea 22 y 23 se asegura el valor absoluto del número 1 y del número 2, y en el switch de categoría, los case sólo evalúan las letras en mayúsculas que se consiguió en la línea 14. Se procesan utilizando las funciones POU para potencia, o las funciones SQRT para la raíz cuadrada. De la teoría a la práctica. Usamos la función ISALFA, ATOY y ATOF en un programa. Tenemos un módulo principal, un módulo ventas y un módulo repetición. En el módulo repetición, se ingresa una letra en la línea 15, utilizando el módulo LEEDATO C para carácter, y en la línea 17, con la función ISALFA, verificamos si se trata de una letra. Si eso es verdadero, en la línea 19, con la función TOPER, lo convertimos a mayúscula, la letra ingresada, y en la línea 20, verificamos si se trata de la letra que necesitamos. De no ser letra, línea 23, enviamos un mensaje de que solo se debe ingresar letras, y en la variable RPTA le asignamos una letra cualquiera, para que, utilizando el WHILE de la línea 28, nos permita regresar a repetir la línea 14 para ingresar una letra. En el módulo VENTA, se realiza de manera similar, con una variable cadena ingresada de la línea 39, línea 43, leemos con la función LEEDATOS, STRING, línea 45, verificamos con la función ISALFA, si el primer valor de esa cadena es una letra. Si es así, a la variable PRECIO, que debe ser numérico, le asignamos un valor cualquiera, para que nos ayude, en la línea 59 WHILE, permita regresar a volver a leer el precio, línea 42. Caso contrario, en la línea 50, si el dato no fue una letra, en la línea 52, convertimos, a numérico con decimal, a TOF, el valor de cadena ingresada, y le asignamos a la variable PRECIO. Similar proceso, se realiza para ingresar la cantidad, en la línea 64, línea 66, verifica si es una letra el primer valor, en todo caso ya es un error, caso contrario, en la línea 73, se convierte a entero, con el ATOI, la cadena ingresada. De la teoría a la práctica, investiguemos otras funciones, como por ejemplo, dadas en la tabla, diferentes librerías, SDLIF, MAT, SDIO, STRING, CTIPE, con extensión .h, cada una de ellas, contienen funciones, como por ejemplo, en la línea 4, ATOI, en la línea 12, POW, en la línea 24, TOLOWER, o en la línea 30, ISLOWER. La pregunta es, ¿y qué hace cada una de ellas? Se puede proponer, un pequeño programa ejemplo, sobre su uso, ya que esto, será motivo de evaluación, en la semana 15. Conclusiones. Modularización de programas, funciones propias del lenguaje de programación. Son funciones proporcionadas por el propio lenguaje de programación. Estas funciones simplifican operaciones cotidianas, y cada función depende de una librería proporcionada por el lenguaje de programación, tal como podemos ver en el programa ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.